Aquí comienza la ruta inmobiliaria. Te acompañamos, informamos y orientamos con ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Una presentación de, si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar, Procomercial.com, la única web destinada 100% a la compra-venta y arriendo de propiedades comerciales. Necesitas firmar un documento notarial sin ir a la notaría, copia certificada notarial y protocolización en un solo clic. www.firmavirtual.legal y Mastermind, agencia de marketing y comunicación. Tú construyes un mundo mejor, nosotros te ayudamos a comunicarlo. La ruta inmobiliaria, con la conducción del experto inmobiliario Rafael Salas, quien junto a los destacados panelistas Carmen Paz Cruz y Javier Barleta, explorarán temas apasionantes para entender el universo inmobiliario con interesantes invitados. ¡Comencemos! ¿Cómo están queridos amigos? Gusto saludarlos. Su programa La Ruta Inmobiliaria en Agricultura. Durante toda esta semana han pasado muchas, muchas noticias, porque recuerden que el fin de semana pasado tuvimos elecciones para lo que para nosotros era muy importante el tema de los alcaldes, porque tienen que estar muy ahí en sintonía con la industria inmobiliaria. Quiero presentar de inmediato queridos amigos, quien me acompaña todos los sábados y con un invitado especial en este día. Me refiero a Francisco Domingo. ¿Cómo estás Francisco? Hola Rafa, ¿cómo estás? Muy bien pues vengo. Bien, aquí también saludando a la gente que siempre nos sigue. Muchas gracias. Sí, pues nos están siguiendo en Zapping, ¿no cierto? 182, 143 GTD, estamos en 13 Go, en este minuto en vivo, y además que YouTube también, usted nos puede estar siguiendo en vivo en YouTube. Bueno, pero saludo a nuestro invitado especial del día de hoy, y me refiero que nos va a acompañar durante el programa, a don Maximiliano Vega. ¿Cómo estás Max? Muy bien pues Rafa, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a don Francisco, y siempre un placer estar con usted aquí. Ya le habíamos echado, pero usted hay que llamarlo, hay que buscarlo, como ahora está presidente, está de presidente de la AVI. Presidente de la AVI, ahí le mando un saludo a toda la gente de la AVI. Esa es la Asociación de Brokers Inmobiliarios. Así es. No hay que confundirlo con la AVI, que es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Y también gerente comercial desde Depayá, tuvimos una feria hace un par de fines de semana atrás, que fue un exitazo, porque usted cuando a Depayá, usted lo llama, puede comprar y invertir en un en departamento, en una vivienda sin pie, hay hay que contactar a Depayá, porque tiene una serie de novedades, lo mismo, si usted es un broker y ahora que se creó la asociación, que creaba Max con un grupo de gente para poder ordenar, porque en realidad se vendía por pituto, no, yo tengo un pitutito y te vendo un departamento, que eso se ordenó, se ordenó para dar más confianza, se ordenó para que usted compre una propiedad mucho más tranquilo. Bueno, y entremos en materia, queridos amigos, porque en este día vamos a tener un programa muy interesante con Pro Comercial Priscila BNC y también con Container World, que está en la Expo Vivienda el próximo fin de semana, ocho y nueve, junto con la Teletón, que no nos hemos olvidado, va a estar la Expo Vivienda, donde va a estar Container World, una también estuvo en Edificas y fue un exitazo, pero vamos de inmediato con quien es nuestro invitado en el día de hoy, perdón, y me refiero a Javiera Basso, directora de consultoría y valorización de JLL, ¿cómo estás Javiera? Muy bien Rafa, muchas gracias, súper contenta de estar acá. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y poder conocer de esta empresa JLL, no es cierto que es una, es una empresa con, de consultoría, digo, que se especializa en servicios inmobiliarios y administración de inversiones, pero para usted, querido auditorio, va a ser muy importante, porque si ellos administran esto, es porque han tomado una inmobiliaria, han tomado una empresa, una constructora seria, se dedican más al tema comercial, ¿ah? el tema bodega, el tema de locales, para los grandes trip centers, pero también tienen un poco de inmobiliaria, pero Javiera, ¿por qué no nos cuentas, por favor, de qué se trata JLL y para qué le sirven nuestros auditores? Sí, claro. Bueno, como tú dijiste Rafa, efectivamente JLL es una empresa de servicios inmobiliarios, nosotros somos una multinacional, en Chile llevamos 20 años, un poquito menos, casi 20 años, en el mundo llevamos más de 50 años y estamos en JLL, ¿no? Mucho más cercano, así que está perfecto. En Chile, bueno, llevamos, como les decía, cerca de 20 años, entonces tenemos obviamente mucho conocimiento del mercado local, pero también al ser una multinacional, que estamos en más de 80 países, tenemos obviamente toda la pata también como del mercado corporativo, que básicamente es, trabajamos muchísimo con grandes compañías y nosotros somos su proveedor de servicios inmobiliarios a lo largo de los distintos países, entonces una gran compañía que necesita un servicio inmobiliario con una calidad, con un estándar de calidad, digamos, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Latinoamérica, la idea es que JLL tenga siempre el mismo estándar. Oye, el nivel de información que proveen ustedes es maravilloso. Es maravilloso, la verdad es que las áreas de research, bueno, por supuesto en Santiago tenemos áreas de research y en todos los países, pero por ejemplo en Estados Unidos, o sea, son 100 personas que están en las áreas de estudio, entonces es muy interesante para nosotros como área de estudio también. Cuando hablamos de áreas de estudio, perdón, estamos hablando de estudios de mercado, estudios así, eso. Sí, estudios de mercado inmobiliario, que pueden ser distintos mercados, y lo que tú decías, Rafa, principalmente estudiamos mercados comerciales, desde multifamily en Estados Unidos, para que te digo que es un mercado súper mega consolidado, mercados de bodega, condominios de bodega, oficinas, también es un mercado que estamos muy, muy abocados, pero también distintos estudios de mercado que pueden ser como hechos a la medida, pero además están los estudios públicos. Oye, Rafa, y Francisco, para los auditores es como ver el futuro, los informes que tiene JLL, o JLL, porque en realidad te van anticipando en el fondo las tendencias a lo que va a pasar, entonces es muy bueno estar informado de lo que pasa a través de los informes de JLL. Sí, es muy interesante, nosotros por ejemplo, bueno, por supuesto a nosotros nos llegan todos los informes de España, España es reinteresante puntualmente por lo que dices tú, porque en el fondo es una tendencia como que tiende a, como que tendemos a ir para allá, digamos, entonces por ejemplo tendemos a copiar. Es un modelo. Es un modelo. Sí. Algunas cosas de Estados Unidos también, pero obviamente Estados Unidos de repente se nos escapa mucho, pero por ejemplo en todo el tema de los flex space, de todo lo que está ocurriendo con el mercado oficina, en ese sentido España es como un gran modelo, digamos. Entonces sí, este cruce de información para nosotros es un valor agregado, digamos, respecto de otras compañías que no tienen esta como información de distintas tendencias. Queridos amigos, conversando con Javier Abazo Yañez, lo dije al principio por parte de la mamá, directora de consultoría de valorización de JLL que se dedican a buscar todo este tema de inversiones, pero también hay algo bien especial, algo dijiste al pasar, Javiera, que es la administración, la administración de multifamily. ¿Están en eso también? No. Nosotros hoy día en Chile no tenemos administración de multifamily, pero sí hacemos el asset management de edificios de oficina. Ya. Entonces básicamente representamos al propietario y manejamos todos sus contratos de arriendo y hacemos toda la relación con los arrendatorios. Administramos. 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 Ya, perfecto. Santiago no tenemos multifamily, pero es un negocio que conocemos. Pero por ejemplo yo soy una inmobiliaria y ¿qué servicio, o la inmobiliaria en general de Chile, ¿qué servicio te piden? Como dice Max, estudios de mercado, o tendencia, o un terreno, o estudios de cap rate. O llega alguien que dice, mira, tengo unas lucas, tengo hartas lucas aquí guardadas y supe de JLL y quiero invertir. Claro. O algo por urbanizar. ¿Cuál es como lo... Nosotros, en general, nuestros clientes, te diría yo, que son empresas de distintos rubros, porque todas las empresas tienen requerimientos inmobiliarios de distintas índoles. No necesariamente son inmobiliarias. Tenemos algunos clientes inmobiliarios que efectivamente lo que más nos piden posiblemente son estudios o tasaciones. En el fondo, por ejemplo, tasaciones de terreno, que por supuesto las inmobiliarias conocen perfecto la tasación de sus terrenos, pero siempre necesitan externos en el fondo que validen los valores. Pero clientes de distintas empresas que nos pueden pedir desde búsqueda de espacio, de oficina, o, por ejemplo, empresas que todavía quedan en Chile algunos casos de empresas que todavía tienen mezclada su operación comercial, digamos, de oficina con su operación logística. Entonces tenemos que hacer todo el estudio de eficiencia, digamos, de cómo maximizar su operación en términos de espacios y en términos económicos. Entonces, bueno, buscamos, por ejemplo, el espacio de oficina y el espacio de bodega y hacemos toda esa gestión. Eso también es algo que solemos hacer bastante. Habilitación de oficinas, también es un servicio que tenemos muy incorporado dentro de Santiago. Hay un área de change management. Entonces también hacemos toda la asesoría para el cambio de oficina, que es un tema muy interesante y es un gran tema, porque hay procesos en que hay incluso psicólogos metidos en los change management, porque como todavía estamos en un momento en que hay muchos cruces generacionales en algunas oficinas, digamos, entonces, por supuesto, hay gente de cierta generación que le ha costado mucho, incluso a estas alturas, como hacer esta transición a los espacios flexibles. Exacto. Entonces también ese es un servicio que damos. Bueno, querido amigo, yo no me he ido, estoy aquí, pero estoy muy atento escuchando a Javiera, por eso no la queremos interrumpir, para que ella explique bien lo que es JLL, ¿no es cierto? Y para ustedes, queridos amigos, para el usuario final, para quien nos escucha, es muy importante porque ellos van seleccionando las empresas, o sea, no toman cualquier empresa para invertir, para quienes nos entregan los estudios, o sea, a nosotros como usuario final nos da una tranquilidad que esté JLL detrás de este tema de las inversiones, básicamente, ¿ah? porque hay otras empresas súper importantes, como Dominus Capital también, que está viendo las inversiones, pero ellos van más al tema... Intermediación. Claro, de intermediaciones para el tema inmobiliario, para el tema de la vivienda, Dominus. Dominus Capital, que lo vamos a empezar a escuchar ya bastante en los programas de radio y en la industria. Javiera, pero no me quiero desviar, y con esto que de repente nos empieza a pillar el tiempo, ¿qué más le podemos ofrecer a nuestra gente? ¿Cuál es la confianza que nos da? Aparte de lo que decía Max, que es una gran, gran empresa, imagínate, en 80 oficinas, ¿no es cierto?, 20 años en Chile, pero no se sabía de JLL, 20 años en Chile con inversiones para construir, y hoy día ustedes se quieren acercar más a la gente, de que le pidan a la inversionista que lo haga a través de JLL, ¿cuál es nuestra visión a futuro? Bueno, efectivamente, JLL en Chile tiene un carácter más boutique, digamos, porque es una oficina más pequeñita, pero conocemos el mercado local y todos quienes trabajamos en JLL en general venimos del mundo inmobiliario, yo llevo, qué pena decirlo, pero es cierto, más de 20 años en el mundo inmobiliario, y te diría que JLL tiene todo el área directiva, digamos... Empezó bien, joven, muy joven, muy joven, nació en ese puesto de trabajo. Nació en el mundo inmobiliario. Sí. De la clínica pasó a la pega, al colegio, pues ya. Niña prodigia. Claro. Y entonces, las personas que trabajamos en JLL tenemos un señority que respalda, obviamente, la marca, digamos, porque efectivamente lo que dices tú, o sea, hay una cuestión de marca, y JLL en su calidad de compañía internacional tenemos estos estatutos de ética que son muy fuertes en la compañía y eso de verdad que existe a nivel transversal. Entonces, eso es algo que es un peso muy grande, porque nosotros no somos una franquicia. JLL en Chile depende de la matriz que está en Estados Unidos. Entonces, nuestros clientes necesariamente, al ser internacionales, digamos, sabemos que el servicio que estamos dando tiene esa calidad hacia una gran empresa. Entonces, ese mismo servicio lo aplicamos para el mercado local. No hay una diferencia entre un cliente que puede ser de una escala tipo Google, por decir algo, y un cliente local. Queridos amigos, conversando con Javier Abazo, bueno, tengo que recordar que ya se desempeñó en Collier Internacional, el Banco Itaú, con cargos vinculados a la valorización de proyectos comerciales, residenciales, industriales y evaluación de proyectos para financiamiento y estudios de mercado. O sea, la experiencia está, por eso la tenemos aquí como directora de consultoría de valorización. Pero, bueno, me queda poco tiempo... Yo le quería hacer una pregunta. Ah, no, no. Si se puede. Pero, absolutamente. No, un poco lo que hemos hablado, que tú comentas de JLL, yo la verdad no conocía a la empresa, al menos por ese nombre, digamos. Sí, la otra es que trabajaste, que quizás hacen más marketing, no tengo idea. O nos hemos topado por razones de la vida, no más. Por ejemplo, si un cliente de usted le pide, bueno, le puede pedir un... Oye, necesito un estudio de mercado, qué sé yo, de oficina. Pero alguien le puede pedir, por ejemplo, oye, necesito una oficina. Porque tú decías... Sí. O alguien te puede decir, oye, yo quiero vender una oficina. Al revés, búscame a este cliente. ¿Existe ese como unión de buscar las puntas, por ejemplo? Absolutamente. Tenemos un área de brokerage que es muy potente y que te diría que efectivamente en oficinas y en industriales es donde está el gran fuerte. Perfecto. Entonces, sí, tenemos ese servicio como... Ahora tienen que venderlo mucho, porque en la prensa de esta semana, por ahí por el día miércoles, creo, miércoles, jueves de esta semana, salió que ya se autorizaron los primeros cambios de oficina de departamento en el centro de Santiago. Ya hay un par de empresas ahí que están bien interesadas en el tema. Oye, ¿se viene eso con la elección del alcalde que dijo que iba precisamente a impulsar eso? Bueno, a Javier le... ¿En el centro? Sí, le pedimos... Eso es lo importante de un nuevo alcalde. Sí. A Javiera le pedimos que nos trajera a través de su... El nombre de la persona que hizo el contacto a la agencia, Javiera. ¿Cómo se llama? ¿Romina? Romina. Se me había ido el nombre. Un saludo grande para Romina, que nos debe estar escuchando, queridos amigos. Un abrazo grande, Romina. Gracias por contactarnos con JLL. Estaba desde que partí con el tema buscando... Romina. Nos trajo y le pedí a Romina que pidiera una frase y sin duda que... Romina López. Nos mandó una frase que dice, piensa como adulto, vive como joven, aconseja como anciano y no dejes de soñar como niño. Linda frase. Qué linda frase. Resume toda la vida. Sí, que un saludo a Romina López, ¿no es cierto? Que nos envió barrera por parte de la mamá. Me sopla por ahí. Chuta madre. Pero, pucha, bueno, Javiera, desgraciadamente nos pilla el tiempo. Creemos de que me encantaría seguir, poder seguir conversando con JLL, seguirlo desmenuzando, seguirle sacando, porque quiero llegar al cliente final. ¿Cómo hace match el cliente final que dice, mira, yo me voy a comprar aquí una bodega súper buena porque detrás de esta inversión, de lo que están construyendo aquí, está JLL que es súper seria y cuida las inversiones. O sea, no va a tomar cualquier inversionista que deje gotados los proyectos. Así que, me encantaría poder continuar, Javiera. Oye, Rafa, y para los próximos programas, lo podemos invitar porque el desafío de The Research, de contarnos a lo mejor las tendencias inmobiliarias o qué va a pasar, sería muy interesante para los espectadores escucharlo. Eso es muy interesante. Feliz, hay mucha información. Javiera, desgraciadamente te tengo que despedir. Nos pilla el tiempo, te agradezco, te agradezco también a través de este micrófono, Romina. Que hayas hecho el contacto y espero volverte a encontrar. Feliz, yo también. Muchas gracias. Así que, gracias. Y saludo a JLL. Nosotros, queridos amigos, vamos a ir a la primera pausa comercial y regresamos de inmediato. Si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar, www.procomercial.com es la única web destinada 100% a la compra, venta y arriendo de propiedades comerciales. Enfocados en oficinas, locales comerciales, galpones y bodegas. Trabajamos hace 10 años en el mundo inmobiliario y hoy ofrecemos un servicio único que incluye notaría online, asesoría para patentes y la propiedad que tu negocio necesita. www.procomercial.com ¿Quieres ser un referente en la industria? Necesitas llegar a nuevos clientes. En Mastermind generamos contenido de valor y te conectamos con todo el ecosistema periodístico, ahorrándote millones de pesos en publicidad. Además, optimizamos tu posicionamiento en los motores de búsqueda, respondiendo a los intereses de tus clientes y diferenciándote de tu competencia. Visita www.mastermind.cl Hacer trámites presenciales en notaría se gasta un tiempo valioso, papel y expone nuestra salud tanto física como emocional. Firma virtual permite firmar, certificar y protocolizar documentos notariales 100% online, mediante una plataforma web que es confiable, segura y fácil de usar. Así ahorramos tiempo y dinero, cuidamos el medio ambiente y mejoramos nuestra salud y calidad de vida. Visítanos en www.firmavirtual.legal En Agricultura vamos por la ruta inmobiliaria, ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Estábamos conversando queridos amigos, ya estamos de regreso, estamos con un nuevo invitado, ¿no es cierto? Esto acá en el panel y la presento de inmediato para no perder tiempo y me refiero a Priscila Meneses de Pro Comercial. Ahora ya nos cambió hasta el logo, ¿cómo estás Priscila? Pro Comercial, sí, muy bien. Pero ahora tenemos un logo que dice Pro. Sí. ¿O no? Sí, un cambio del branding de la empresa. Ya no va todo junto, sino que es un Pro Comercial. O sea, ahora está separado por línea de negocio. Línea de negocio, ¿no es cierto? Mira, línea de negocio. ¿Cómo ha crecido? Uy, espectacular. Bueno, ella nos viene a contar todo el tema ya más de Hilar. Recién hablábamos con JLL, de los grandes inversionistas. Ella viene a contarnos ya la cosa, el área más chica, ¿no es cierto? De lo que está pasando con las bodegas, con lo que está haciendo ella y seguramente nos trae muchas novedades. Siempre que viene, si no está comprando un hotel, está vendiendo un Cowork, si no está comprando el Cowork, quiere hacer un montón de cosas. Pero quiero recordarles, queridos amigos, y quitarle este minuto a Priscila que estamos en la región metropolitana, ¿no es cierto? 92.1 y si está hasta en el norte y este fin de semana largo que usted tiene, está en Arica, es sintonízelo en 93.5. Y en el sur, Coyhaique 104.1. También nos acompaña y quiero contarles que Pura Tecnología con Lucho Undurraga, el programa de Lucho Undurraga Pura Tecnología, queridos auditores, se escucha diariamente aquí en la radio, tres veces al día más o menos. En TV Cable, GTD, Tele del Sur y Cable de la Costa diariamente en cinco horarios diferentes. Y ahora también el canal Vive de BTR Señal 47 y 735, un programa de televisión espectacular de Pura Tecnología, Lucho Undurraga. Cualquier cosa que sepa, quiera saber de auto, teléfono, cualquier tecnología, Lucho Undurraga. Procomercial.com. Pro comercial. Como estábamos diciendo, ella está con la compra-venta y arrendo de bodega, estacionamiento, oficina, sigue. Y la tenemos aquí en el programa y la va a preguntar un montón de cosas. www.procomercial.com. Firma virtual.legal. Necesita firmar documentos. Este es un buen dato, queridos auditores, que sin salir de su casa ni ir a la notería, usted firma todos los documentos. Todas sus firmas en un solo lugar. Y ahora les aconsejo. Mastermind, agencia de marketing y comunicaciones, tú construyes un mundo mejor. Nosotros te ayudamos a comunicarlo. www.mastermind.cl. ¿Saben ustedes? Se pueden ahorrar hasta 10 millones de pesos en publicidad con Mastermind. Para todos los emprendedores, las pymes que no pueden llegar a una agencia de publicidad, mastermind.cl. Bueno, eso también quería decir lo que nos acompaña. ¿Cómo estamos, Priscila? ¿En qué estamos? No, bien. Estamos, bueno, reestructurando lo que hablábamos de la marca nueva. Ya separamos las líneas de negocios. La página, no sé, un trabajo del día a día en la plataforma nuestra donde se llevó metiéndole marketing. La página, me metí ayer. Ayer estuve ahí. Y lo otro de que el 7 y 8 de octubre, tuvimos 22, digamos. Sí, por eso no había podido venir. Pero sí, tuvimos eventos. Se viene otro más ahora en diciembre. Lo digo así que voy a pasar porque... ¿Cuántas bodegas salieron? ¿Cuántas se vendieron? Es que no solo hicimos lanzamientos, solo bodegas. Fueron estacionamientos, algunos parking y bodegas. ¿Ya? Se vendieron, entre reserva y todo, eran como 154 unidades. Y se cerraron finalmente 104. Ya, quedaron muy pocas. Y el interés porque yo vi ahí un video, ¿no es cierto? Donde también regalaban una bodega. Ah, es que eso fue como después del evento. Hicimos un sorteo para las personas que hicieron reserva. Donde, en una ruleta, salió Elena Contreras, que ganó, que no, ella estaba sola. Ah, como la vez anterior, unos pasajes a Buenos Aires, creo, a Río Genero. Aquí fue una bodega. Oye, está bueno eso, hay que ir a los eventos comerciales. Yo creo que Priscila nos puede contar, bueno, a los auditores, que... Claro, ella habla de un lanzamiento, pero ¿qué significa ese lanzamiento? Porque es más que eso. Hay unas clases, tengo entendido. Sí. La gente se inscribe, creo que la otra vez escribieron como 300 personas. Oye, son 3.900 personas. Y para complementar a Pancho, ¿por qué tendría que comprar ese tipo activo la gente? Claro. Bueno, nosotros en un lanzamiento, claro, como dice Francisco, hacemos una semana inmobiliaria, entre comillas, donde hacemos clases, como para explicarle a la gente el por qué. ¿Por qué es un buen negocio? Por el tema de la mantención costo cero, que aquí no hay crédito hipotecario de por medio, que se pueden comprar propiedades con rol, obviamente, y poner la cuota con la tarjeta de crédito. O en verde incluso, y así evitas, sobre todo por las personas que tienen algún problema financiero, que a cualquiera le puede pasar. Y por otro lado, el tema de las mantenciones, que, o sea, que mantenciones le vaya a hacer a un estacionamiento. No, nada. Es súper distinto al tema habitacional. Y por último, el tema de las rentabilidades, que son los ingresos por arriendo. Que, claro, el tema de la vacancia o del tener gente, nosotros trabajamos mucho con la rotación, porque son arriendo los estacionamientos en general por semana o AM, PM. Entonces, podemos llegar a la rentabilidad de un 10% al año. Igual se gana la plusvalía, porque es un bien raíz, que queda inscrito en el CBR. Oye, Pri, y principalmente las bodegas que ustedes comercializan, ¿son enfocadas en la última milla? ¿Para poder dar ese tipo de servicio o lo tenía abierto para todo tipo de empresas? Ahí tenemos clientes que solicitan unidades parriendo de todo. Hay muchas personas en general que necesitan una bodega, porque de repente con el valor de los depots hoy día o con el tema de subsidio, no te alcanza para comprar el accesorio, la bodega del estacionamiento al contado, porque tampoco es que todo el mundo tenga como 300 bufes guardadas. Entonces, se genera ese problema, esas necesidades en la gente. De tener un espacio para hacer el cambio de invierno-verano, de repente tener... Para las mujeres, paso ropa. Y claro, y para hombres también. Para los zapatos, para los zapatos. También es como el tema de la ropa de cama, que de verdad que uno lo ve como... Pero es gigante, o sea, con mucho espacio a pesar de que son superlivianos. También tenemos clientes hombres que ocupan las bodegas para temas de manejar maquinaria, repuestos, cosas de los autos, o que trabajan como servicio personal. O sea, el gaffiter, el mecánico que va a las casas, o que trabaja así, necesita guardar las cosas en otro lado, y la señora está hasta acá. Oye, pero sé que eso que dice la Priscila es supercierto, y tengo un amigo que, o sea, no un amigo, pero una persona que conozco bastante, que se compró un par de estacionamientos, ni siquiera cerca de su casa, o sea, dentro de su radio, digamos, en la comuna. ¿Y por qué? Le dije, no, porque el tipo tenía como cuatro autos, y no le caben dos, y los otros dos los guardaban en otro. Entonces, existe una cosa de loco. Uno dice, pero para qué quería otro estacionamiento, bueno, para guardar un auto. O sea, yo admiro a Pro Comercial por cómo se han podido anticipar al mercado, porque tú hoy día en Santiago, veis locaciones, locaciones, donde han levantado edificios de bodegas comerciales, y la Pris lo está haciendo hace rato, digamos. Claro, nosotros llevamos cuatro años. Entonces, y también... Y lleva cuatro años también aquí en la ruta. Triunfando en la ruta. La hemos visto, la hemos visto. Pero, por supuesto. Sí, nosotros, y parte de él, han llegado hartas, hasta empresas que quieren invertir con nosotros como parte, como partner, pero nos hemos topado con personas que, claro, que ven que es un buen negocio y todo, pero que lo quieren hacer como atomizarlo a un nivel en que le va a afectar al cliente final en el precio, o que le quieren hacer un préstamo como directo, con cuota. Quieren ganar rápido. Así como... No, no es la idea. Entonces, en el fondo, nosotros, en estos cuatro años, no hemos aumentado los precios tampoco. O sea, yo creo que serán contadas con los dos unidades que pueden estar más caras hoy día por un tema de ubicación, o porque ya se abrió el metro en Quilicura, Ponteo. Pero en el macro seguimos manteniendo la promesa de democratizar el acceso a las inversiones en propiedades comerciales. Queridos amigos, conversando con Priscila Meneses, CEO de ProComercial.com, y nos está contando todo el tema que ella viene manejando ya hace rato las bodegas. ¿Tú usas broker? ¿Tú trabajas con broker también? ¿Es como empresa externa? ¿Sí? ¿Broker? Sí. ¿Sabe por qué te pregunto eso? Porque Max es el presidente de la AVI, del presidente de la asociación de broker inmobiliario. Ah, no sabía. Felicidades. Muchas gracias. Y no, yo siempre habíamos hablado de poder tener, que poder reunir a los brokers, no eran tan dispensos, no tuvieran orientación, que en cualquier proyecto llegaba un broker, y no, yo soy broker. Bueno, eran vendedores, antiguamente comisionistas se llamaban. Es que el mundo es muy amplio. Entonces ahora ya, como todo tiene que ser en inglés broker. Cortito, ¿qué significa AVI, Max? La AVI es la asociación de brokers inmobiliarios y nace exclusivamente para compartir las buenas prácticas, porque hay un dolor en la industria, sobre todo en las empresas inmobiliarias, donde dicen, oye, ¿sabí que los brokers hacen y se hacen? Me venden un lanzamiento de 700 departamentos, me terminan vendiendo 10, promesando y escriturando. Entonces nosotros nacemos para las buenas prácticas, para promover las buenas prácticas, y somos una organización a lo largo de todo Chile, en donde queremos recibir a todas las empresas de brokers que compartan los valores que nosotros tenemos. Perfecto, y eso significa también de que nos da una seguridad de que quién nos está negociando, vendiendo. Queridos amigos, nunca, nunca hay que adelantar un peso. Eso lo, Francisco, es como el rezo de la mañana, ¿eh? Es que él que tiene, que jamás le van a pedir dinero si no es con su crédito hipotecario. No hay adelanto, no hay una... O una póliza. Si algo adelanta, venga la póliza. Es que tiene que haber un documento. Porque dicen, no, que nosotros los brokers, mira, tenemos varios, vamos a inscribir a gente con prioridad, y para la inscripción son 50 mil pesos, y nosotros le vamos a buscar su departamento. Eso no existe. Mira, lo único que existe, que es importante para los auditores, lo único que existe de parte de la plata es la reserva. Lo único que se recaude es la reserva, que son 100 mil pesos. Pero lo hace directamente en el broker, tiene que ir a la inmobiliaria. No, lo hace directamente en el broker, y el broker a su vez deposita en la inmobiliaria para poder reservar esa unidad, y todas las platas van directo a la inmobiliaria. Sí, pero que ahí ya, hay mañana que tienen un carnet. Sí, pero mira, yo creo que... Echa ojo, y es parte, hasta nosotros operamos de alguna forma así, que tiene que ver con recaudar la plata, que es una plata que por el CERNAC tiene garantía de devolución completa por 10 días. Entonces, si yo estoy recaudando de repente con una pasarela de pago, con un mercado pago, y yo saco la plata y la transfiero inmediatamente a la inmobiliaria, y se hace el descuento de la comisión, que son como 6.700 pesos por transferencia. Entonces, así no le puedo devolver los 200 mil pesos en tacto al cliente. Cuando yo mando la plata a la inmobiliaria, se manda la plata con una ficha, con los datos del cliente, con la carta de oferta del banco, y el canal de identidad por los dos lados. No es que llegue la plata así como, ahí está. Sino que hay una pega al lado, que esa la hace el broker. Y una aprobación bancaria en el caso de los móviles más grandes. ¿Y cuál es la seguridad para el cliente final? ¿Llegó un broker a mí y yo quiero comprarme un departamento? Sí. Sí, pero señor Salo, usted, don Rafael, tiene que... Pues para inscribirlo y todo eso, y para la reserva, tiene que ponerse con 200 mil pesos que me tiene que pagar ahora. Yo voy y le pago y le transfiero al broker. Usted siempre... ¿Con qué papel me quedo? ¿Cómo yo? No, pero que ahí hay dos cosas. Mira, yo te voy a hablar del punto de vista de inmobiliario. ¿Cómo y la inmobiliaria, Lucas? A ver, en lo que dices tú, yo que trabajé varios años en inmobiliaria grande, donde empezamos a operar con brokers como el 2015, más o menos. Existían de antes, pero ahí empezó el tema. Potenciaron mucho la venta, no así la escrituración, sí la venta en ese tiempo, digamos. ¿Y qué pasaba a lo que dices tú? Porque le pagaban a los brokers, después el broker no te pagaba, qué sé yo, tú, 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 ¿te ha pasado lo que sabemos? Oye, yo le pagué a la inmobiliaria, no, le pagué al broker, ya. De ahí para adelante, quizás para temas de bodega o cosas más chicas, he entendido que es una venta muy rápida y se tiene que dejar sin lucas, la dejan directamente en la empresa. Pero cuando tú compras un departamento y tienes que poner quizás 200 o 300 lucas, la ideal, al menos en esa inmobiliaria, no sé si todas se lo mismo, de depositar directamente a la inmobiliaria. Ah, eso. Oye, pero solo 30 segundos. Solo 30 segundos. Aquí lo importante para todos los auditores y televidentes de la ruta inmobiliaria es que todas esas recaudaciones tienen que estar garantizadas por, ojalá, brokers inmobiliarios que estén suscritos a la AVI, porque nosotros garantizamos y respaldamos esas operaciones. Y siempre fíjense cuáles son los ejecutivos y los socios de las empresas de brokerage, qué trayectoria tienen y cuántas serias y nombres tienen en el mercado. Eso es súper importante, Rafa. Ya, pero Priscila, esto que están hablando estos señores, ¿te sirve, no? Es que yo no trabajo con... No, porque tú trabajas directamente y te pagan a ti. Todas las reservas las hacen en Pro Comercial y siempre son tuyas. Sí, pero nosotros hicimos un upgrade de suyo a la bodega, ¿no? Sí, aparte de eso, tenemos una plataforma que es donde lo que él estaba diciendo. Le hemos metido harto HH y Lucas para hacerla como más robusta, donde la persona finalmente accede a su usuario, donde está su perfil de administración, donde puede previsualizar los documentos borrador de la promesa, donde puede ver todos los pagos que ha hecho, donde puede descargar infinitamente los comprobantes de pago, si quiere. Y donde queda el registro de todas las operaciones que tiene, incluso después de que se cierra la compra. O sea, ahí queda el CBR inscrito, queda la copia de la escritura. Perfecto, eso yo creo que la transparencia es fundamental en estos minutos, queridos amigos, porque cada uno está cuidando su peso a peso y la situación no está como para tirarse estos carriles y se ha estafado. Priscila, ¿cómo está lo que... para terminar el año? ¿Cómo... ya, bueno, ya estamos en noviembre, así que nos queda nada de este año. ¿Cómo fue el año 25 a ti? El 24. El 24, perdón. ¿Y cómo se viene el 25? Un año que se pasó muy rápido. Hicimos hartas cosas también y tomamos decisiones como empresa de... De crecer, de verdad. Sí, y no, y también de repente soltar cosas o líneas de negocio que uno como... que le agarra cariño de repente, pero que finalmente no es tu 80-20. Bueno, pero es que nosotros te vimos a ti en el hostal haciendo cama, después estabas ahí en reuniones, después venías de Santiago a cerrar el negocio de 50 bodegas, después te ibas al cover, ordenabas la sala, entonces yo creo que había que... necesitaba Pro Comercial esto de tú soltar un poco la corredita del perro y que la gente empezara a trabajar y se fuera así, ¿no? Sí, ¿no? Y el tema del hostal, por ejemplo, para mí era como algo necesario como para aprender. Yo creo mucho en el tema de... me encanta la renta corta, por ejemplo, lo que hace Airbnb, lo que se puede hacer como... Está de moda la renta corta, ojo. Es que hoy día es... Entonces, una cosa es que yo busque una empresa que haga esa pega y otra cosa es que yo la haya hecho para mí, para entender bien todo, 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 y ya después no te pueden venir como a mentir, pues ya sabés. Priscila, desgraciadamente, ya nos pilló el tiempo, pero ya tenemos la próxima... de esta semana a la otra, tenemos programas de nuevo. Sí, y ojo a que... agreguen, no sé si se puede mencionar las redes sociales ahora, pero en Pro Comercial o en mi Instagram, que es PRI.MNSC, para que estén atentos al próximo evento, no solo al tema de que lleguen e inviertan, sino que aprovechen las clases. O sea, nos dedicamos una hora durante tres, cuatro días, que no es como súper espontánea, está trabajado todo eso. Pero en YouTube yo te vi como 1.200 que estaban ahí en clase. Era mucha gente. Pero es muy entretenido, queridos amigos, aprender a ahorrar, a aprender el tema financiero. Y yo creo que quien ha sido pionera en el tema ha sido Priscila Meneses, que nos ayuda a juntar, a guardar la platita para el pie de un departamento. Priscila Meneses ha sido de Pro Comercial. Muchas gracias, Priscila, por haber estado en el día de hoy. Gracias, Priscila. Gracias, Priscila. Que haya bien el próximo evento. En dos semanitas más, quiero que me cuente ya todo lo del evento. Y nosotros vamos a una pausa comercial, queridos amigos, y regresamos de inmediato con Container World y todas las novedades para Expo Vivienda el 8 y 9 de noviembre en Metropolitza. Hacer trámites presenciales en notaría se gasta un tiempo valioso. Papel y expone nuestra salud, tanto física como emocional. Firma Virtual permite firmar, certificar y protocolizar documentos notariales 100% online, mediante una plataforma web que es confiable, segura y fácil de usar. Así ahorramos tiempo y dinero, cuidamos el medio ambiente y mejoramos nuestra salud y calidad de vida. Visítanos en www.firmavirtual.legal ¿Quieres ser un referente en la industria? Necesitas llegar a nuevos clientes. En Mastermind generamos contenido de valor y te conectamos con todo el ecosistema periodístico, ahorrándote millones de pesos en publicidad. Además, optimizamos tu posicionamiento en los motores de búsqueda, respondiendo a los intereses de tus clientes y diferenciándote de tu competencia. Visita www.mastermind.cl Si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar, www.procomercial.com es la única web destinada 100% a la compra-venta y arriendo de propiedades comerciales, enfocados en oficinas, locales comerciales, galpones y bodegas. Trabajamos hace 10 años en el mundo inmobiliario y hoy ofrecemos un servicio único que incluye notaría online, asesoría para patentes y la propiedad que tu negocio necesita. www.procomercial.com En Agricultura vamos por La Ruta Inmobiliaria, ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en su programa La Ruta Inmobiliaria por Radio Agricultura. Y iniciamos este último espacio, ¿no es cierto?, con grandes invitados que ya vienen. Un saludo grande a Gabriel González y María Elena, obviamente, que no pudieron estar con nosotros, pero nos mandaron dos grandes representantes y me refiero a Lilian Aravena, que es su jefa de venta. ¿Cómo estás, Lilian? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerla en el programa por primera vez. ¡Feliz! Primera vez. Nerviosa, pero contenta. Y nuestro amigo de siempre, ya amigo de la casa, Johan Palma, que es su arquitecto, jefe de arquitectura, que nos está acompañando también, porque tenemos todas las novedades, queridos auditores, queridos amigos, de lo que pasó en Edifica, digamos. Edifica, que fue hace un par de semanas atrás, ¿no es cierto?, y obviamente que todos invitadísimos a la Expo Vivienda 8 y 9 en Metrópolis, digo, ex Casapiedra, en Metrópolis en Santiago, creo que se llama una cosa así. En Casapiedra, nomás. Pero no les gusta, parece que... Que así se llama, o sea, así se conoce. Van a haber viajes, van a haber buses... Por favor, ustedes averigüen bien sobre la Expo Vivienda, porque hay una serie de garantías que van a tener. Hay que visitar Expo Vivienda, porque hay unas grandes ofertas, y obviamente que está Container World, y bueno, quiero ir con Johan para ver el tema de Edifica, digamos. Estuvimos con él, estuvimos en Edifica. ¿Qué fue Edifica? ¿Qué fue Edifica para Container, para ti? ¿Cómo estuvo eso, Johan? Bueno, saludarte, Rafael, ¿cómo estás? Muy bien. Y al panel. Bueno, Edifica fue una gran pantalla para nosotros, ¿cierto?, para mostrar básicamente un nuevo diseño, la nueva línea de la empresa, ya que diseñamos en conjunto con Federico Sánchez. La verdad es que tuvo una aceptación, pero fabulosa de parte del habitante, de la persona que nos visitó. Bueno, quien nos está mirando Johan en YouTube, en Zapping, en TNC Go, lo están viendo el módulo en pantalla. Bueno, claro, les cuento también un poquito. Ese proyecto es un proyecto maqueta real, ¿cierto?, de 37.5 metros cuadrados, ya que tiene todas las áreas integradas. Eso es lo que nosotros quisimos mostrar. Una continuidad vidriada que, de alguna manera, hace o simula a las medidas reales de un volumen, como casa real. Pero tengo que decir que ese vidrio en la casa original no está. No, pero muchos... ¿Pero podría? Es que ese era el objetivo. Podría. Pero hay que pedirnos. Y generar una cierta inquietud en el habitante para decir, oye, ¿qué voy a hacer con esto? Ya te pusiste el pillo. Ya, 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 ya. No, no, no. Son palabras de Federico. Pero sí, está interesante. Se puede hacer. Sí, interesante. Yo creo que tuve una gran aceptación, porque, bueno, la ubicación donde estaban ustedes, también en el pasillo, entra a edificar, era espectacular. ¿Y alguna modificación, alguna cosa en especial? ¿Estamos, Johan, con este módulo? Básicamente, bueno, lo que vamos a presentar nosotros es lo mismo, ¿cierto? En vivienda, ya, eh, con una sorpresa. Déjémoslo ahí para que lo vean en la visita. Para que vayan a ver esa sorpresa. Para que vayan a ver esa sorpresa, ¿cierto? Sería interesante. Pero recuerden que los módulos generalmente no son de esa media, ¿cierto? El mínimo son 6 por 3, ¿ya? Lo cual hace una casa mucho más habitable y mucho más cómoda. Johan, en el programa anterior, tuvimos ahí un test a test con Gabriel, porque yo sentía que estamos perdiendo la esencia de Container World. ¿En qué sentido lo decía? En buena, digamos. De que yo quiero que se recicla retomando el módulo del dominó, ¿no es cierto? No nos pongamos... Porque yo preguntaba, le preguntaba a Johan cuando estábamos en edifica, bueno, pero ¿por dónde pasa el módulo? ¿Dónde está el módulo? No, es que está aquí, pero está un poquito más ancho. Pero, la esencia, pero realmente cuando usted diseña su casa, queridos amigos, le queda realmente espectacular. Y esta línea Black es muy interesante, sin dejar de ser interesante la Casa Helena, la Casa Italia, la oficina, el quincho, las terrazas, digamos. O sea, son todas espectaculares. Oye, yo quería hacerle una pregunta. Perdón, ¿mediana? Lilian. Liliana. Oye, mira. Bueno, obviamente el Black Edition que ustedes presentan acá es espectacular y ya lo habíamos visto en otros programas. Pero en la expo que viene ahora pronto, digamos, en la ex Casa Piedra. Metropolitán. Metropolitán, o como se llame. Van a hablar del mismo módulo o porque, como dice Rafa, hay tantas otras casas, digamos. ¿Cuál es el objetivo de, qué es lo que quieren vender específicamente en esa feria? Fíjate que una de, yo creo que esta feria, una de las particularidades que tiene es ir a consolidar un poco el trabajo que nosotros hacemos como Container World. Y que te da la posibilidad de tener un abanico mucho más amplio de clientes, porque todos los clientes, cada cliente es un mundo distinto. Y esa es una de las ventajas que tenemos nosotros como empresa también, que vamos a diseñar lo que el cliente quiere, lo que el cliente sueña. Y tangibilizamos sus sueños. En esta expo vivienda, donde vamos a estar nosotros, obviamente nuestro, por decirlo, nuestro chiche es Black Edition, que nos fue muy bien en edificar con él. Pero eso no significa que vamos a dejar nuestros productos tradicionales o los proyectos tradicionales que han hecho Container World, la marca que es hoy día en construcción modular. Y eso también va de la mano, obviamente, para poder abrirle un poco más la mente al cliente y decirle, mira, esto tenemos, este es nuestro desde. El límite es lo que tú quieras construir. Oye, hay cosas interesantes que me gustaría preguntarle a Johan, que creo que ustedes recogen muy bien. Que uno es el tema de la industrialización y el otro el tema de las tiny houses, o sea, los metros cuadrados más chicos. ¿Cómo lo ve tangible el público ese tipo de, esos dos escenarios que hay hoy día en el mundo? Claro, a ver, las tiny houses, de alguna manera, para nosotros son, son elementos que, que la gente se ha ido convenciendo de que funcionan, ya, que es lo primero que quiero decir, ¿cierto? O sea, en espacios reducidos tú puedes optimizar, ¿cierto? Y puedes tener una casita de partida, digamos así. ¿En alguna otra empresa hay nombre así, tiny house parece? No, 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 pero no, no, no es lo mismo. Es un más que nada más que va a vender, es un concepto. El tiny house es general, es un concepto, es un nombre particular. No quiero confundir a mi auditorio. Claro, entonces, tú partes justamente con esto, ¿cierto? Y nosotros tenemos esas muestras, tenemos esa la opción de la más chiquitita para el cliente que quiere acceder de a poco, ¿cierto? A agrandar su casa, que ese es el objetivo. Es espectacular. Tenemos varias opciones, entonces nosotros no te limitamos, nos decimos, bueno, compra una casa grande de inmediato, tienes este, bueno, ¿cuáles son mis lucas? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Chuta, vamos a una más chiquitita, pero no importa, vamos a emplear la casa. Y está todo pensado para que acomodarse a la necesidad del cliente. Buenísimo. Por eso es tan personalizado lo que nosotros hacemos. Bueno, yo dentro de eso y colgándome un poco lo que dice Johan, a todo esto usted, señor Max, habla de la industrialización y a medida que las compañías van abrazando la automobilización, se dan cuenta de que su eficiencia y el costo van mejorando y bajando al igual los dolores de cabeza. Eso lo vi, pero después al final dice usted, lo que vale son las personas, lo que vale son los hombres. Absolutamente. Un buen artículo, vea, lo busquen los links, por ahí está. Maximiliano Vega, LinkedIn. Maximiliano Vega. Voy a hacer una pregunta técnica, no sé si es técnica, pero puede ser para cualquiera de los dos invitados. Ah, después se la hago yo ahí. Bueno, perdón, perdón. Es que estoy al medio de ahora, entonces... Síganos, síganos. No, por ejemplo, yo tengo un terreno y quiero comprarle una casa a ustedes y que ustedes la instalen, ¿ok? Y eso hasta ahí vamos perfecto. Sí. ¿Qué pasa con el permiso yificación, por ejemplo? De eso. Claro. Porque yo otro producto como... Yo sufrí eso construyendo, te fijas distinto. Pero, ¿qué pasa eso? Porque le dicen, oye, tengo la casa, me traen la casa y la ponen ahí. La recepción. La recepción final. ¿Qué pasa con el permiso yificación? Claro, porque finalmente nosotros nos dedicamos a hacer módulos como tal. Yo, le he dicho siempre a los clientes, yo lamentablemente no puedo hacerte el trámite. ¿Cierto? En sí. Porque estoy metido en el sistema modular, es el negocio de nosotros. Pero finalmente siempre recomendamos que haya una conversación entre arquitectos, de alguna manera, para ir gestionando el proceso de la regularización del proyecto. Entonces tú finalmente lo que haces es tener esta conversación con el arquitecto externo, bueno, cómo vamos haciendo los papeleos, ¿cierto? Y todo lo que corresponde. Y nos adecuamos también a la ordenanza general, ¿cierto? De las reglas que nos ponen. Y investigamos un poco cuáles son el SIP, de alguna manera. ¿Cuál es la hoja de vida? Es muy importante para no cometer un error y prometerle algo a un cliente que, bueno, que después te diga, oye, pero tú como arquitecto no me dijiste nada. Exacto. Y tengo un problema enorme. Entonces, ese es básicamente el proceso. O sea, el trámite lo hace el cliente. El trámite lo hace el cliente, claro. Pero va con la carpeta tuya como arquitecto, digamos. Exacto. Con todas las especificaciones que... Ah, eso iba con el otro punto. Que básicamente nosotros sí te facilitamos las planimetrías necesarias para que tú puedas, ¿cierto? Bueno, facilitarle también un poco la pega al arquitecto del cliente. Claro, le cuento a que dice Francisco es muy relevante. O sea, y Pancho que tuvo la experiencia, probablemente sería bueno nombrarle a los clientes qué son las cosas que tienen que preocuparse. Por ejemplo, si se compran un terreno. ¿Con qué se van a encontrar? Claro, bueno, para ser un condominio hecho bien hecho. Línea Aravena. Fíjate que igual, para complementar un poco lo que dice Johan, una de las particularidades también, y que debieran tenerlas todas las empresas que tienen construcción modular, nosotros hay una visita técnica que se previa también. Entonces, está toda la orientación para el cliente, para decirle, mira, tu terreno está apto para poder instalar este módulo o hay que hacer otros tipos de trabajo que en el fondo, como dice Johan, nosotros nos dedicamos a la construcción modular, pero sí le prestamos toda la asesoría al cliente, que si no es algo que escapa de nuestras manos, saber de qué manera el cliente puede direccionarlo para que pueda tener, que este sueño que el cliente tiene, no se termine transformándolo en una pesadilla. Te fijas, y eso para nosotros igual es importante. Lilian, ¿cuál es la promesa de tiempo que tienen ustedes de colocación de techo en el terreno de un cliente, por ejemplo? O sea, desde que el cliente firma el contrato con nosotros son 90 días. O sea, en 90 días la persona puede estar en su casa comiendo en la playa, en el campo, donde quiera. Ahora, si es un proyecto de 18 metros cuadrados, o sea, 60 días, pero hay una formalidad dentro de lo establecido por tiempos y también por temas contractuales, 90 días. Pero imagínate, o sea, el cliente tiene el terreno y quiere ya instalar su casa en 90 días. ¡Qué rico! Y de ahí empezar a disfrutar. O sea, con Container World usted en tres meses, Rafa, se está tomando una copita de vino en su casa. ¿En febrero tengo mi casa? Exactamente. Queridos amigos, queridos amigos, conversando con Johan Palma, jefe de arquitectura de Container World, y Lilian Aravena, jefa de venta de Container World en este día. Lilian, una consulta. ¿Qué es lo que te está pidiendo hoy día la gente que quiere tener un Container World? Porque hay que tener un Container World para todo este emprendimiento, para los que quieren poner, en vez de partir con unas cabañitas, usted parte con dos, tres módulos y arma un sector de cabaña y le va agregando módulos y es como ir creciendo, pero va creciendo de verdad y súper rápido. O sea, si es un emprendedor que quiere tener una pyme y usted quiere decir, mire, yo tengo un terreno en, qué sé yo, en el litoral central, no sé dónde, y quiero poner cabaña, Container World es la gran alternativa. Ya hay empresas que están muy industrializadas y sin duda que están en otros niveles. Pero Lilian, ¿qué es lo que te pide la gente? Yo te digo, Rafael, hoy día es tan amplio la solicitud de los clientes y es la garantía que podemos ir armando e ir sumando en el tiempo lo que el cliente quiere. Puede partir con un quincho, puede partir con un módulo de 18 metros cuadrados, hasta 72 metros cuadrados. No, 18 metros cuadrados y el quincho, maravilloso. Maravilloso. Ah, espectacular. Maravilloso. Y fíjate que de ahí tú empiezas y tú de ahí empiezas a decir, oye, y los clientes lo dicen, oye, y si le sumo un módulo más acá y si tiro para atrás el lavadero, puedo sumar acá otro dormitorio, me gustaría ampliar la cocina. Y ahí está la ventaja de nosotros. La flexibilidad. La flexibilidad en la construcción. Y cómo andamos ahora, bueno, te tengo que preguntar línea de esto, cómo andamos con los precios, cómo andamos en ese rango, cómo andamos con ese tema con respecto al resto que hace, que ofrece entre módulos, casas prefabricadas, ahí están. Sí, te ha salido competencia en todo caso. Sí. No, no la típica empresa que no manquera la minería, no. Otras. 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 Contén el módulo. Mucho, 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 mucho. O sea, exactamente. Las prefabricadas pasaron hacia el módulo. Exacto. Pero ojo, parecidos pero no iguales. Sí, está bien, es competencia. Y en el fondo algo que dice siempre mucho María Elena y Gabriel es que la calidad no tiene precio. Entonces nosotros en eso nos enfocamos, pero estamos partiendo desde las 499 unidades de fomento. Por eso yo te pregunto. Que no es menor, 18 metros cuadrados. Por eso yo te pregunto por los precios y no por los valores, porque los valores que muestra María Elena y Gabriel no tienen precio. Exactamente. Y todo el equipo que trabaja ahí, con respecto a los valores, no tienen precio. Así es. Así que está la balanza muy cargada para el tema de los valores y muy arriba con los precios que no son tan significativos. Rafa, y una pregunta para Lilian, ¿cómo se financia esto, los 490 UF? ¿Hay financiamiento aparte de ustedes? Tenemos un financiamiento directo también. Estamos trabajando, vienen hartas novedades, que no me quiero detener ahí, porque vienen hartas novedades que vamos a estar ya contándole después a nuestros clientes. Bueno, el cliente tiene infinitas formas de poder financiar. Es un 50% y después también hay una forma con crédito directo que lo puede pagar también. Damos hartas alternativas. Pero recordémosle que estamos en Expo Vivienda el próximo fin de semana. También vamos a estar, ¿no es cierto?, 8 y 9, vamos a estar con Container World en la Expo Vivienda. No se la puede perder. Queridos amigos, Container World en la Expo Vivienda 2024. Oye, yo voy a hacer una pregunta a Lili, Liliana, respecto a que hablaba de los créditos, del financiamiento. ¿Los créditos hipotecarios acá, sí, o sea, resultan para este tipo de vivienda o los toman como...? Buena pregunta. Porque la casa como se instala y no se construye, que en realidad al final es lo mismo prácticamente, ¿cómo lo toma el banco? ¿Te ha tocado ver eso? ¿Hay bancos ya que han financiado a clientes como hipotecarios o todo ha sido con financiamiento directo? Todo con financiamiento directo por parte del cliente. Y aquí es un tema... Y ahí vamos, porque pasó mucho en Edifica que se habló mucho de la vivienda social. Habían varias empresas enfocadas a la vivienda social. Nosotros hoy día todavía estamos con el cliente más concreto. No, no, viviendo en la sociedad todavía no. Exactamente. ¿Y por qué? Porque la idea es no perder la particularidad que tiene Container World hoy día. La esencia. Exactamente. Sin que sea... No es ni malo ni bueno, ¿me entiendes? Sin embargo, hoy día nosotros vamos por otra línea y Black Edition también nos da otro... Oye, el momento de la verdad que dice Pancho es muy relevante. Aquí tenéis dos momentos de la verdad. Uno cuando te entregas la casa, que te estáis tomando la copa de vino, y el segundo momento de la verdad es cuando quieres vender la casa. Así es. Y ahí viene la pregunta de Pancho muy buena, que es como, ¿a quién le vas a vender esa casa? Yo creo que también es relevante poder resolverlo en la expo vivienda a la gente que les vaya... Así es. O sea, cuando tengan estas viviendas de alto valor, que la gente dice, no tengo el dinero suficiente. O la inmobiliaria no tiene el financiamiento por todo. Exacto. Lo ayuda en cierta forma. Se vienen. Se vienen novedades muy interesantes. Muy, muy interesantes. Queridos amigos, como se vienen tantas novedades, como dice Lilian, tienen que visitar Expo Vivienda 8 y 9 de noviembre. También tenemos la Teletón el próximo fin de semana. Así que, pero ya nos pilla el tiempo y desgraciadamente tenemos que ir despidiendo el programa y también agradecer a Container World, como siempre, un abrazo grande a Gabriel y María Elena, que descansen, que lo estén pasando bien y nosotros seguimos aquí dándole. Y a todos ustedes, queridos amigos, queridos auditores, queremos ya despedir nuestro programa, agradecer a Johan, muchas gracias por acompañarnos, Johan, como siempre. Gracias, un gusto, hasta nuevamente. Y espero que no te cambie tanto, Federico, los planos. Difícil. Bien, estamos súper comprensados, estamos bien, apensados. Agárralo. No, bien, es un loco lindo, es un loco lindo. Sí, es un loco lindo. Lilian Aravena, Lilian, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, encantada. Y nos vemos. Muchas gracias, Lilian. Y nos vemos el próximo fin de semana en Expo Vivienda. Así es. Don Max. Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado, pues, gracias a usted. Depayá, no se olvide. Depayá. Presidente de la ABI. Arroba depayá.cl, Instagram, Maximiliano Vega, nuestro link, para que vean la columna interesante y la ABI, acuérdense, pide la certificación ABI. Don Francisco. Oye, yo quiero tomarme un segundo, no más. En todo este año nunca he mandado un saludo a nadie. Pero quiero mandar un saludo a mi hijo, Raimundo, que el lunes de esta semana se tituló abogado. Así. Yo soy examen de grado. Lo vi. Así que nada, pues, imagínate. Un abrazo grande. Tengo otro hijo también que han sacado y le han mandado saludos a todos. Pero a él le mandamos saludísimo a abogado. Tenemos un abogado ya. Un abogado ya. Queridos amigos, informo de inmediato que la Ruta Inmobiliaria tiene abogado. Exacto. Quédese tranquilo. Muchas gracias, muchas gracias por escucharnos en este día. Nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. En Agricultura fue La Ruta Inmobiliaria. Ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Una presentación de Mastermind. Agencia de Marketing y Comunicación. Tú construyes un mundo mejor. Nosotros te ayudamos a comunicarlo. ¿Necesitas firmar un documento notarial sin ir a la notaría? Copia certificada notarial y protocolización en un solo clic www.firmavirtual.legal Y, si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar, Procomercial.com La única web destinada 100% a la compra-venta y arriendo de propiedades comerciales. La Ruta Inmobiliaria. Con la conducción de Rafael Salas y la participación de Carmen Paz Cruz y Javier Barleta. Conceptos y producción ejecutiva, Eduardo Mirelis.